Vamos a hacer una pequeña excursión hacia las Salinas de Torrevieja para conocer un poco cosas de esta ciudad tan bonita y tan importante. Las Salinas es la base del inicio y de la formación de esta ciudad. Fue a partir de que el rey, exactamente no me acuerdo qué rey fue, pero un rey concedió a ciertas familias de esta zona para poder empezar a trabajar las Salinas. Y a partir de ahí se formó la ciudad de Torrevieja. Entonces era un pequeño pueblo con solamente un pequeño ayuntamiento, solamente un médico, solamente un alcalde, un médico, un alcalde, por supuesto un cura y una pequeña iglesia. Porque para todo aquí lo primero que había que poner en cualquier pueblo que empezara era una pequeña iglesia. con un cura y un sacristán. Y gente para trabajar y gente para vender y comprar cosas. En total empezó este vuelo con 85 personas. Y ahora vamos a empezar a conocer un poco la historia de Torrevieja. ¿De acuerdo? Pues bienvenidos y buen viaje a todos hacia la Salina. Gracias. 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 De acuerdo. Si está yendo todo bien o no. ¿Cómo hacemos para sacar la sal de la agua? La agua del mar tiene equivalente a 30 gramos de sal por un litro de agua. A través de canales y tubulaciones trasladamos la agua del mar adentro de la laguna de la mata, la otra laguna que tienes acá cerca. Cuando la agua del mar llega adentro de la laguna de los niveles de sal de 30 gramos por un litro de 120 gramos. Ahora 120 gramos a 180 gramos de sal por un litro de agua. Y eso ocurre porque se empieza a evaporar la agua y los teores de sal se van elevando. Cuando llega tener entre 120 a 180 gramos de sal en la mata, se lavamos de esta agua a través de una tubulación con bombas para para dentro de la laguna de Torebea. Llegando acá, una vez más necesitamos aguardar que los niveles de sal se eleven. Ahora, de 120 gramos para 300 gramos de sal por 1 gramos. Siempre que la laguna de Torebea tenga el equivalente a 300 gramos de sal, es ahora que la sal se enfía para que se unida. Todo el sal va a estar en su calor y va a continuar al punto de la laguna. La laguna de Torebea tiene una distancia más corta, la venta de Torebea, y para sacar la sal, nosotros necesitamos una barca. Esta barca se lleva Fue de Loura. Nada más es que cuando el primer lavado de Torebea, nos mantemos las plazas de estar, nos ponen a las vidas como se hace una aspiradora, y llevando para dentro de esta estación que está hecha en el medio de la laguna. En esta estación, hay una seta primera lavadora, Hace la primera limpieza de la sal y se utiliza la misma área de la laguna para hacer el calificio. Es como cribar la sal, prepara los segmentos de la sal. Vamos a mantenerlo. Terminando de hacer el calificio, se limpia y va a ser la primavera para hacer el calificio. En el segundo lavadero, es decir, desde tanto agua y el mar, tratar como la agua potable. No es fácil, algo para limpar la sal, nada más. Terminando el día de la limpieza sencilla, encontró las plazas de sal y las piladuras de sal. Nada más hay que separar la sal y hacia las montañas de sal. Las montañas de sal tienen un número de garberas. Cada garbera puede vivir a tener 20 metros de altura, en la capacidad de hacer desde 6.000 toneladas de sal. La capacidad total de nosotros es entre 600.000 toneladas, a otros 50.000 toneladas por hora. 50% de toda la producción de la comida, lava materiales, y los olores de las pompas son más de 14.000 utilidades. Los otros 50% en ciencias. Cuando hierro no llega a suicina, mucha sal para las salas de carreteras que haces la nieve. Los 50% de toda la producción, nieve. Los otros 50% Sanul y Tequila. Sanul y tequila. Hahahaha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para Cáritas. Gracias.